La tradición se remonta a 2003. Los hinchas de Unión Berlín se congregan anualmente en su estadio, pero no para ver fútbol, sino para cantar villancicos. Lo hacemos igual que al principio. Es nuestra propia música, creada por los propios hinchas de Unión Berlín. Todo eso forma parte del encanto. El Club Unión se ha vuelto sinónimo de Navidad en Alemania. Y no solo porque su camiseta se arroja como la de Papá Noel. ¿Quién sabe hacia dónde vamos? Los villancicos se han vuelto una manera efectiva de promocionar el club. Las canciones y las luces son maravillosas. Me emociona. Es como una gran familia. Es muy lindo ver esto a mi edad. La gente viene de todo el mundo para participar de esta fiesta, como la mexicana Madula Torres. Me encanta. Hay un gran ambiente. Lo estoy disfrutando mucho. Es una manera diferente de celebrar la Navidad. Si el equipo juega tan bien como cantan sus hinchas, Unión Berlín bien podría dar el salto a la Bundesliga el año próximo. ¡Qué mejor regalo de Navidad! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!